Nos venimos a verificar el establecimiento y detectamos que tenían algunas anomalías y por eso se va a clausurar, se va a poner sello de suspensión aquí al establecimiento. Entonces hay personas, por ejemplo las dos que se presentaron con pruebas el día de ayer que habían dado 11 mil 700 pesos y que ha de cuenta de que desde hace cuatro meses si les habían ofrecido la cantidad de 200 mil pesos de crédito y pues es hora que todavía no llega el famoso crédito.